15 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 26 y correspondencia a la sesión de la la 20. Oficio 20.802 del 11 de diciembre de la Contraloría General de la República, Unidad de Contralor Externo, donde remite informes finales y ventilaciones recientes indican. ¿Qué dice en relación a la cumplimiento del objetivo propuesto a los pedidos de acciones concorrentes en términos de 15 de diciembre de 2016 y en cuanto habría informes duplicados y completos alegados por los profesionales individualizados? Este es un informe que llega a Secretaría Municipal para que lo pongan conocimiento desde los 10 días siguientes a los recepcionados de todos los concejales que lo tienen en su exteria. Resolución 972 de la Intendencia Regional de Pío Mío, donde pica el número máximo de patentes limitadas por alcoholes, categorías A, E, F y H del artículo 3º de la Ley 19.925 para las comunas de la provincia de Núñez. ¿Está acá eso? Por wisdomos, a la idea de que tienen 40 habitantes, número de patentes 28, categoría A, 9, categoría E, 2, categoría E, 7, categoría H, 10. de igual carta de la señora somos un grupo de vecinos que habitamos en el sector centro de la comuna en las calles Sanidad Tinto y Parasuelo Castellón y Pasaje Castellón nuestra inquietud es la siguiente este es un sector central de la comuna que padece falta de servicio tan básico como es el alcantarillado problema histórico que venimos solicitando solución desde hace ya 20 años y no hemos encontrado apoyo ya sea a nivel municipal como a nivel de envío sin desconsiderar que en alguna oportunidad algunos pasos mínimos hemos dado y datos que debieran estar tanto en plan como en la dirección de hoy es tanta la gravedad de nuestra situación debido a que se producen frecuentemente atascamientos de los justos que vacían nuestras salas sentidas y demás al estereo coelhema constituyéndonos por siempre agentes contaminantes de la comuna como en otros casos por el hecho de ser los hijos chicos se revalsan y las fecas afloran en los barrios de las casas no es menos importante considerar la cantidad de niños y personas de la tercera edad que habitan en el sector señor Pedreros ajustamos algún indicio de lo que por años hemos venido reclamando contando que son muchas más decisiones que hemos hecho y seguimos ahora en el año 2017 absolutamente en las mismas condiciones esperando una pronta solución a un problema histórico que no nos permite vivir con la realidad necesaria y nos expone cada día a comprar enfermedades producidas por agentes contaminantes en la ciudad de Pondes firman varias personas la ciudad de Palma María Elisa Campos pida perla y esto es un mismo de accesorio de atención de ojos ¿qué es el pedazo? quiere fechar el corte en el ocho de nada la cantidad de personas no, creo que no no lo monta la vecina el doctor y no , digamos todos los pasos y el pomposo y el señor está en la especie Carta de la Asociación de Rayuelas. 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 Cinta de la Asociación de Rayuelas. C keh l Shayma. Carta de la Asociación de Rayuelas. Casi muchos años. El número no lo supo. Vida al lado de la aerobáquina. ¿Eso es el rosco? ¿Al fin? ¿También hay que ir a algún? A su lado, claro. ¿O prefieren que estén en el fondo de los tamaños de enero y que estén en el fondo de enero, no sé? Yo preguntaría jurídica. Sí. Yo preguntaría jurídica porque es muy conveniente. Ahora, el probar lo va a hacer. Sí. Exactamente. Ahora, mira, yo lo que veo desde aquí, deben haber muchos casos similares. Sí, claro. Muchas de las familias que nos traen los necesarios oportunamente, se extrañaron, qué sé yo, por distintas razones. Pero sin embargo, se puede certificar que son familias que viven hace un año. Todos nos conocemos. Entonces, yo diría que pudiéramos, al menos por esto, por este caso, establecer un mínimo de residencia en el terreno. De 10 años para arriba, que enseñábamos. Sí, arriba. Desde antes del 26 de septiembre del 94. No sé, colega, si pudiéramos votarlo para agilizarle el trámite a la señora y que pueda acceder a la cartonía. No sé, colega, si están en condiciones de votar. Yo sí, yo estoy en condiciones de votar, porque igualmente lleva muchos años ahí y ya sería lógico de... Entonces, solicito de acuerdo de consejo para renovar como dato, no sé, por la inexistencia del documento original. ¿No es que nos parte? ¿Por el 4º año? ¿4º año? ¿4º año? Sí. ¿4º año? ¿4º año? Muchas gracias, profesor. Para que pueda darle escucha a la directa. Gracias. 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 Creo que es un tema pendiente de la capacitación, especialmente de nosotros, yo también propongo que, completando su opción de poder ir a ella, yo pediría que más queramos alguna persona que nos pudiera ayudar a capacitarnos en algunos temas. Especialmente con lo que es transparencia y otros temas importantes que nos rigen como consejero. Personalmente creo que sería bueno instalar este tema a la mesa y poder decir, digamos, una persona que nos pueda ayudar a capacitarnos acá mismo. Yo, personalmente, por mi trabajo, en el caso suyo, la respeto y apoyo que usted puede instalar. Gracias. ¿No será posible que contestáramos con ellos mismos cuánto nos saldría que nos tenían a capacitar? Tendría que hacerlo de manera particular. ¿Cómo es lo que nos hace el señor Isabel? ¿Todo nos llamar? ¿Sí? ¿Le da unas copias? ¿Sí? Para poder averiguar, para que se nos ponen la información? Y así a lo mejor nos podríamos capacitar todos. La idea sería esto. Sí. Sí. Bueno, pero, al respecto al tema, en mi opinión, bueno, coincido con lo que se ha dicho, me parece que yo también me intereso, me interesaría, en una primera instancia, por lo que lo manifiesto, también de participar en algunos de los temas, pues tendría que revisar cuáles son los temas. Y eso, hay que hacerlo compatible con las sedes, porque es algo que me estuvo gustando, Natalia, para parecer, sedes, Arilca, Punta Arenas, Viñas, Coquimbo... ¿Alto? 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 ¿Pueden volver фильcrates con su ordenador? ¿Alto? ¿Alto? ¿Alto en luego de los temas? Vamos a ver, pero, sin perjuicio, estoy de acuerdo. ¿El método confuso en el sentido de que nosotros hagamos alguna capacitación en sitio? No. ¿Alto en tercer trimestre? ¿Un semestre? A ver, también hay una asociación, así que va a tenerlos más adelante. Con construcción, con la construcción. ¿Puedo decir toda la construcción de la mujer? Sí. Cuando diga, claro, ¿quién no puede participar en el programa de acuerdo? Sí. Lo que pasa es que sería ahora porque... Ah, pero si la señora Natalia quiere participar en ese, después nosotros podemos ver o gestionar acá. Así es. ¿Puedo decir que ella también puede ayudar? Quien quiera participar en el acuerdo del consejo. ¿O puede que ella también nos ayude a sintonizar con ella? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Está aprobado el presupuesto de 2018? Si lo hubiese convenido, presupuesto aprobado. ¿Y no se puede? ¿Ya no se puede? ¿Puedo empezar con ella? ¿No se puede? ¿Puedo probar el presupuesto y ahí hay un fondo ítem para la investigación? ¿Puedo? ¿Cómo se puede? ¿Y aproveche de cotizar al kilo que hay que atacar? ¿Ah? ¿A dónde vais? ¿A mí? ¿Tiene que más sepa lima? ¿Está ahí? ¿Más sepa lima? ¿Cómo va a irme? ¿Y este de nuevo, sí que cuando van a ir más coche para mi sono? ¿No? ¿El quiso me quedó desde luego poner el fino? ¿Quiénes van a participar en la zona presidencial? 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 Navidad. Decreto 2599, adjudica la licitación pública, amplificación e iluminación de escuela Moreno de Alto, con fondo 0. Decreto 2647, aprueba la adjudicación y emisión orden de compra a espectáculos pirotéricos. Ordinario 1083, a la Presidenta de la Junta de Vecinos, Seguridad Núclea de González, justo con saludarle y de acuerdo a lo solicitado por usted a través de cartas citadas en la antecedente y con el fin de que el Consejo 4 no se hace respecto a su solicitud, se necesita contar con más antecedentes, poniendo también con cambio de prórroga para evitar con el ojo del poder. El tiempo que están solicitando para reunir y especificar claramente a qué se requiere definir fondos a compras víctimas, reiterando el compromiso de intercambio y el honorable del Consejo Municipal como esta organización, y esperando contar con la información de la comunidad a la mayor edad posible. Memorándum 69 del Alcalde de la Comuna, el Consejo Juan Riquelme, en respuesta a su solicitud de información, adjunto, me permito repetir el ordenario 26 de 20 a 19 de diciembre del profesional de la Asesoría Polica, don Germán Manrique, que dice relación con la funcionaria Patricia Leonel Gómez, que dice lo siguiente. Eje, yo creo que es. En relación a la presentación del artículo 25, dice que el señor concejal Riquelme, ya lo ordenaba por la Contraloría General de la República por la situación de don Patricio Belgar a que informó lo siguiente. Que fue ingresada a Contraloría Regional del Dío Dío una denuncia efectuada por el señor José Luis Sur, en relación con el nortamiento de don Patricio Belgar como directora del IBEGO. Requerida de informe en la municipalidad, se contestó a lo largo Contralor en su oportunidad mediante el final 160, fecha 13 de febrero de 2017. Según se desprende el dictamen que resuelve el problema denunciado, Contraloría ha tenido en consideración toda la documentación que se le ha proporcionado y que detalla de la siguiente manera. Los antecedentes aportados en la denuncia, los antecedentes acompañados por el municipio en respuesta a la solicitud de informes y los antecedentes que obran el sistema de información y control del personal de la Administración del Estado, que mantiene Contraloría General de la República en relación a la condenación de Buena Valencia Belgrano. Teniendo a la vista toda la documentación ya individualizada, éste se pronuncia en los términos del dictamen 42-30-26 de marzo de 2017 que aconseja a esta municipalidad regularizar la situación de la individualizada servidora debiendo informar que las medidas abrazadas en tal sentido en un plazo que no se da el 13 de abril de 2017. Así es como el 27 de marzo, por decreto alcaldicio 434, se ha decretado el cese de funciones como directora de IDECO y la lista municipalidad de Moreno a contar del 1 de abril, informándose de dicha medida Contraloría mediante a finales del 149 del 12 de abril de 2017 e ingresado a la oficina de parte del 13 de abril de 2017. Dicho cese, tiene como fundamento lo dispuesto por Contraloría en el dictamen recién citado considerando lo dicho por este órgano de control en relación a la necesidad de acogimiento a lo que establece la Ley 1883, Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales. Por todo lo expuesto, se ha de entender que se dio por cumplido lo dispuesto por el órgano de Contralor en orden a regularizar la situación denunciada por el señor Villarín en el mundo sin objeciones a la medida adoptada, la lista del dictamen informada dentro del plazo dispuesto por ella. En relación a lo informado usted, la relación de la banca justa realizada por el consejero en el 12 de septiembre de 2017, por un eventual reinteto de dineros a la Municipalidad por inundamiento y denunciado de la Universidad de Algarra, estimó el asesor jurídico que ello no es procedente, por cuanto existe a favor de don de Patricia una acción de buena fe en virtud de la designación como directora de IVECO, en el convencimiento de acerco dentro de un ámbito de legitimidad, toda vez que incluyó que reunió a los candidatos a sus usuarios para asumir la función a su señalada, según se informó en su oportunidad contra la leyenda y el dominario 160 antes señalado, el que se tuvo a la vista para integrar la respuesta por usted solicitar. El criterio antes señalado se le ha reforzado al tenor con una buena comprensión de lo expuesto en el dictado del 53 de septiembre de 2004, citado por el concejal, el cual se pronuncia respecto a los nombramientos de director jurídico que se produce a raíz de la entrega de documentación falsa en cuanto a los estudios y título profesional de abogado, que no correspondería a la realidad de la persona nombrada, por lo que los hechos se constituyen, configuraba respecto de ella una serie de hechos ilícitos que producen consecuencias jurídicas que son plenamente imputables a la persona asignada de conformidad a lo impuesto en el artículo 63 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Cita en el dictamen que hizo respecto a la resolución de justos presidentes, la jurisprudencia administrativa de este organismo de control, contenida entre otros en el dictado 32 y 24, ha manifestado que dice antes que es un falso para la incorporación a la administración del Estado en la medida que con menos se pretende acreditar un requisito de ingreso que no se tiene, afecta la variedad del acto de ampliamente con cuanto este se metió sobre la base de supuestos de hechos que no se acuesto a la realidad y no se descritarse a la identidad de la historia legislativa. lo que no ocurre en el caso de nombramiento de la señora Vergara, ya que la inadvertencia de la inhabilidad no es imputable por el solo hecho de haber sido asignada como una inhabilidad que entendió que no se consideraba a su aspecto, según se explicó a Contraloría en el orden del 160 en su considerado 10, en respuesta a su solicitud de informe en razón de la denuncia presentada. En este punto es necesario precisar que las calificaciones puritas de los hechos señalados no corresponden a los términos expuestos por el concejal, que no tiene la facultad de juzgar respecto de la licitud del nombramiento de los funcionarios municipales, sino sobre el texto de la facultad de fiscalizar las que están expresamente señaladas en la ley vigente con la cuenta policial. Dicha calificación por informar los órganos de gestión por indección por mandato de la función ilegal, que entiéndase de una ley ordinaria de justicia o de conforme a lo que disponga a este respecto de la Contraloría General de la República, a la que tampoco le corresponde la facultad señalada, sino en la forma en que el contribuyente de la ley le ha dado esa atribución respecto de determinadas materias, aplicación del principio de juridicidad y la potestad disciplinaria que a ella le corresponde, lo que debe entenderse según lo dispuesto en el artículo 51 de la ley orgánica. Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánico, constitucional sin perjuicio a las facultades generales de fiscalización interna que corresponden al alcalde, al consejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia. Si en el ejercicio de tales facultades la Contraloría General de la República determina la existencia de actos o omisiones de carácter ilegal, podrán incluir el correspondiente procedimiento de los seminarios o por los impuestos del artículo 133 de la ley de la Contraloría General de la República. Así las cosas de la simple lectura del dictamen en cuestión no se estiman que expresan y tácticamente por la Contraloría que el hecho denunciado se hayan incluido responsabilidades que eventualmente importen su investigación por producir prejuicio al patrimonio municipal, limitándose a recomendar que el emprendimiento debería ser regularizado e informándole de las medidas pendientes a ello, precisando que cuando el investigador establece requisitos académicos específicos para ocupar ciertos cargos, ello debe ser entendido como una obligación impuesta a la autoridad encargada que está en el emprendimiento, de llegar esas plazas, precisamente, con personas que reúnan dichas exigencias, de modo que el hecho de existir títulos con una formación académica distinta no puede servir en caso alguno como antecedente a limitante para que quienes los posean sean designados en el empleo para el cual la ley ha exigido encontrarse en posición de un título profesional con una determinada duración, como se ha dicho, se informó sin objeciones por parte de la mental institución en la medida adoptada. Además, corresponde ponderar al alcalde en virtud de las investigaciones sumarias o sumarios administrativos en virtud de lo dispuesto en los artículos 117, en el artículo 117, en el artículo 117, en relación a los artículos 124 y 117 de los estatutos administrativos, según lo ha dicho la Contraloría en el dictamen 39 y 564, y no a las estimaciones que pueda tener un concejal acerca de la ley de justicia y legalidad de los actos administrativos. Se entiende que esta facultad debe imponder al mandato legal que importa velar con la observancia en el sitio de legalidad y no debe administrativa, por lo que la potencia discrecional del alcalde ha de considerar, a su vez, los límites que la ley señale bajo la responsabilidad de aquelidad del límite. En cuanto al anterior nombramiento de doña Patricia Vergara como suplente en la planta y que va a durar grado 11, ha de señalarse que dicha asistencia no fue ejercida por la señora Vergara en cambio de los tratados de la contrata, sino que se desplice el nombramiento de la autonomía a las investigaciones administrativas en el artículo, estando bastante dichotado por el ascenso de un pico en merino, que no ocupaba el grado 11 y que no se ocupaba el grado 9, que quedó vacante por la reducción de doña Maragolí, dando origen a la suplencia de una practicia en la planta y grados señalados, la que terminó, antes de los seis meses que impone la ley para ejercerla, a costar el 31 de julio del 2017, alcanzándose el mínimo en este largo cuatro meses. En relación a la situación actual de doña Patricia, ella ejerce sus funciones en calidad de contrata, similar a la 10, planta municipal y caracón técnico, con detesto alcalde su efecto y en 14, del 17 de agosto del 2017, ajustándose su nombramiento a las cálidas necesarias para llenar esa plaza, y todo impuesto por la ley, por lo que se ha solicitado corregir la información presentada a través del portal de transparencia, ya que no corresponde a un cargo de jefe administrativo, con erróneamente se presentó su oportunidad, lo que hoy ya se encuentra...